de ese capítulo. Romanos capítulo 2. Como decía Marcos, les invito a venir entre semana a los estudios y también les invito a venir entre semana al curso que se está haciendo. Estoy muy feliz porque el martes y el jueves esta semana hemos tenido una asistencia de iglesia muy alta para hacer entre semana, que normalmente entre semana viene el 10% de la iglesia, pero habíamos alrededor de unas 25 personas más o menos, estaba la iglesia por un ambiente muy agradable y hermanos, se está aprendiendo mucho, se está aprendiendo mucho. Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, dice así la palabra de Dios. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, este texto es maravilloso por un principal motivo, porque muchas veces cuando hablamos de pecado miramos a la calle y pensamos que esto es para los pecadores. Pero este texto también va a hablar de pecado y es un texto que yo creo que al 90% es para la iglesia. Porque el corazón que más juzga, que más condena, normalmente es el del creyente. Normalmente la gente de fuera no mira a la iglesia y dice qué malos son. Pero la gente de la iglesia mira a los de fuera, incluso a los de dentro, y condena a sus propios hermanos. La iglesia es un lugar donde nuestra mano debería estar extendida para levantar a otros y se está volviendo un lugar donde nuestro pie es extendido para pisar a alguien. Y eso no está bien. Hermanos, para hacer una introducción, yo quiero que leamos solo dos o tres versículos del capítulo anterior para entender lo que vamos a predicar hoy. La Biblia no es un libro que se pueda predicar extrayendo pedazos. Arranco dos versículos y digo, aquí dice esto y esto es así. No, posiblemente para entender lo que dice en dos o tres versículos, tengo que entender lo que decía antes, entender lo que viene después, para entender el contexto de ese mensaje. Nosotros estamos ahora en un momento en el que Pablo está hablando con hombres. Está diciendo, tú hombre que juzgas, tú hombre que condenas. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? Yo me tengo que preguntar qué dijo antes. Y vamos a leer uno de los últimos versículos del capítulo 1, todo está en pantalla. En Romanos 1, 29 al 31, está hablando Pablo de un montón de pecados que dijimos la semana pasada, entre los cuales dice, estando llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, de envidias, de homicidios, de pleitos, de engaños, de malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Pablo está hablando de esas cosas, y esas cosas eran las consecuencias de darle la espalda a Dios. ¿Saben qué provoca seguramente ese tipo de mensaje? Que una gran parte de las personas que están escuchando el mensaje de Pablo piensan, yo no soy ese, ni soy malvado, ni soy chismoso, ni soy un depravado, ni practico la inmoralidad sexual, porque eso es lo que hacemos muchos, catalogar pecados. Creer que porque mis pecados son menos visibles, son menos pecado. Es por eso que la iglesia, tú te metes en las redes sociales y hay gente que es la homosexualidad, 24 horas, fotos, imágenes, porque esto, porque aquello, porque esto lo aborrece el Señor. Luego muchas veces cuando llega Semana Santa, ¿qué ves hacer a los evangélicos? Toda foto de procesiones y hablar de la idolatría. Como buenos tontos creen que la idolatría solo son imágenes. No saben que la idolatría puede ser un hijo, puede ser una esposa, puede ser un pastor, puede ser una denominación. Hay gente evangélica que a pesar de la verdad es capaz de defender a sus pastores y denominaciones a toda costa, sin argumentos bíblicos. Eso es idolatría. Idolatría no es hacerte una imagen y adorarla. Idolatría es darle a alguien el primer lugar de tu vida que es el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando tú eres capaz de hacer otras cosas y dejar a Dios de lado por cumplir con cualquier otra cosa, eso es un ídolo para muchos seres humanos. Yo voy a ser franco, yo creo que en los dos tiempos, el tiempo en que corremos hoy en día, para mí los mayores ídolos no son dioses, no son santos. Para mí los mayores ídolos de nuestra época son dos, dinero y sexo. Gente que por pasión, que por deseos, que por la carne es capaz de dejar la ley de Dios de lado y caer en fornicación. Cuando tú caes en fornicación, en adulterio, en ese tipo de cosas, estás rompiendo la ley de Dios porque lo que estás diciéndole a Dios que es, mis deseos son mayores que tu palabra. Es un ídolo. Y el otro ídolo que se vive mucho, incluso dentro de la iglesia, es el dinero. Gente que por trabajo, que por deseos de ganar más, o por deseos de acumular más, o por la comodidad de estar en un buen trabajo, no busca un trabajo que se adapte a Dios y le dan prioridad a sus recursos que al Señor. Gente que no ha pensado que nuestros recursos vienen de Él y que el mismo que abre puertas, también las puede cerrar. Para mí, la adorar santo es que ni siquiera entre los católicos. Yo puedo ver a muchos católicos con estampitas, con alguna imagen en sus iglesias, pero no suelo ver muchos estando todo el día postrados ante esas imágenes. No lo veo. Es que yo creo que los ídolos de nuestro tiempo son otras cosas. El problema, ¿sabes qué es eso? Que los evangélicos en Semana Santa atacamos a los católicos por la idolatría. Ahora, con el tema de lo que se está viviendo de la identidad de género, estamos machacando a los homosexuales, como diciendo, ¿sabes qué? Todos los homosexuales y los afeminados se van a ir al infierno. Un día alguien me dijo, pastor, pero tenemos que decirlo, los afeminados van a ir al infierno, y los heteros también. ¿Quién te ha dicho a ti que el infierno es para los gays? El infierno es para todo aquel que no tiene a Cristo. No importa sexo. A mí me han dicho, pastor, los gays van al cielo, y le digo, ¿por qué no? ¿Un gay arrepentido? Sí. Ah, pastor, pero entonces no dejará de ser gay. Le digo, pues igual que el mentiroso te dejará de mentir, igual que el ladrón dejará de robar. Pero nos hemos montado una lista de catálogo. Un catálogo de, parece que hemos hecho un semáforo de pecados. Por ejemplo, en el rojo de lo más grave tenemos matar, violar, secuestrar, traficar droga, traficar con órganos en el mercado negro. Ahí en lo amarillo, ya en el ámbar, así de grave, pero se puede arreglar, tenemos adulterio, fornicación, robar un móvil de vez en cuando, encontrarme 10 euros y para buchaca, me encuentro una cartera, cojo 20 de ojo la cartera, o no pago mis impuestos, que no deja de ser lo mismo que robar. Yo siempre he dicho, quien no paga los impuestos no le quiera al político, que es un ladrón, porque él hace lo mismo, pero a pequeña escala. Y luego tenemos el pecado verde, el pecado que es como vía libre. ¿Cuál es? Rencor, hablar un poquito de alguien, ¿cómo? Diciendo las frases de siempre, de yo no estoy hablando mal, yo estoy diciendo la verdad. Es una realidad. O yo tengo que ser sincero, no puedo ir engañando, yo soy honesto, eso es lo que creo. Y ponemos mil frases para justificar algo que es pecado. Y que creemos que no es matar, pero Jesús dice que aquel que habla más de su hermano es homicida. Jesús relaciona hablar más de alguien con matarlo. Físicamente no, pero emocionalmente en tu corazón lo has matado. Entonces hay una serie de pecaditos. La Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí justificamos, no congrego por esto, por aquello, por lo otro. Bueno, es pecado, hay que congregar. Obedeced a vuestros pastores. Hay mil veces que no lo hacemos. Y eso está en esa lista de pecados que como no se ve mucho, el rencor, la rabia, la ira, esas cosas, es como que como no son tan visibles, son menos pecado. Y Pablo es por eso que empieza a decir en este texto esto. ¿Por qué tu hombre juzgas quien quiera que tú sea que juzgas? Pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es decir, tú estás diciendo, yo no soy como ese que es un avaricioso, yo no soy como ese que es desobediente, yo no soy como ese que es un asesino. Y Dios está diciendo, al hacer eso, ¿no estás siendo tú también algo malo? O sea, tú te estás volviendo juez de todos, y realmente solo hay un juez. Dios nuestro Señor. Pastor, no podemos juzgar, yo no estoy diciendo eso. Primero, la Biblia dice juzgar con justo juicio. Y luego uno dice que no juzgues, realmente lo que el texto dice es no juzguéis para no ser juzgados. ¿Sabes por qué Jesús dijo eso? Es como decir, Jesús no prohibió juzgar, pero dijo, yo de ti no perdería el tiempo, porque si tú lo haces, ellos también pueden, y van a encontrar algo en ti seguro. O sea, tú vas a decir algo A y el hermano te va a decir B, y eso va a entrar en un bucle que no va a acabar. Entonces es como decir, dejad que lo hago yo. Dejad que trabajo yo con la gente. Vuestro deber no es echar pecados en cara y cambiar vidas. Vuestro deber es ayudar al que está pecando a levantarse, ayudar al que está pecado a ser reconstruido, restituido, pero no condenar. No digo que juzgar sea pecado, pero hay gente que la intención con la que juzga sí lo es. Entonces Pablo hizo una lista de pecados que eran muy graves y había mucha gente pensando, guau, yo no soy eso. Iban con sus ropas de creyentes, estaban en el templo, daban sus ofrendas, en aquel momento a lo mejor daban incluso sus diezmos, y ellos, no, yo estoy bien. Recuerdan en Nicodemo, él fue ante Jesús y le dijo, Jesús, yo sé que tú vienes de Dios porque solo alguien que está con Dios hace tales cosas. Y empezaron a hablar, y Jesús que le dijo a Nicodemo, un hombre que enseñaba la ley, un hombre que hablaba la palabra de Dios, un hombre que la gente, cuando tú estudias la historia, cuando Nicodemo pasaba y la gente del ramo de Nicodemo, padres y niños, hombres, si Nicodemo pasaba se postraba, en señal de reverencia. Era como si el Papa pasara para muchos por delante que, no, 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 su santidad no se toca, él es el hombre santo de Dios. Y se encuentra con Jesús con esa cabeza levantada, esa nariz mirando al cielo, y Jesús le baja los humos, que es lo que mejor Jesús hacía. Bajar los humos a todo el mundo. Cada vez de hermano, que alguien te venga con la nariz levantada, diciendo eso está mal, eso está mal, tú sabes, quieres ser como Jesús, bájale los humos. A mí la última vez que alguien me dijo, pastor, pero eso está mal, eso está mal, le digo, hermano, vamos a hablar de nuestra vida, ¿qué hay mal en nosotros? Se acabó la conversación. Yo lo he cortado así, yo te doy esa técnica. Por mucha razón que creas que tiene, esa conversación no edifica. Por ejemplo, si te van a decir, pastor Marcos está haciendo algo mal, tú le dices, ¿está el pastor Marcos aquí? No, espera que lo llamo, se lo comentas. No, hermano, esto te lo comento a ti para que a ver si tú piensas... No, no, esto no funciona así. Es como la manía de hablar del muerto cuando ya no está. No, hermano, si hay algo unos con otros, ¿qué dice la palabra? Confesaos nuestros pecados los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, amados los unos a los otros, orados los unos por los otros, no metáis a terceros. Es todo frente a frente. Amén. Entonces, es lo que vemos aquí. Jesús encuentra a Nicodemo, Nicodemo va con su ámbito religioso delante de Cristo y Cristo lo mira y le dice, Nicodemo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se largó porque no le hizo ninguna gracia. ¿Recuerdan al joven rico? Maestro bueno. Y llega Jesús y le dice, no, soy bueno. No hay nadie bueno sino Dios. Jesús no estaba diciendo que él no era bueno realmente. Jesús estaba dejando una enseñanza en la tierra. Jesús estaba diciendo, como hombre, ninguno es bueno. Solo Dios es bueno. Entonces se encuentra con ese joven y le dice, maestro, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Es lo que mucha gente pregunta, pastor, ¿cómo sé si sois salvo? Hay muchos pastores dicen lo que Jesús le dijo a ese joven. ¿Conoces la ley? ¿Conoces los mandamientos? Y ese hombre con la nariz empinada mira a Jesús y dice, no solo los conozco, sino que los cumplo desde mi juventud. Le dice, no matarás, no robarás, ¿no? Los conozco y los cumplo, esos, esos los llevo a raya. Y Jesús lo mira y dice, pues entonces todo bien, ¿no? Vende todo el dinero que tienes, vende todo lo material, vende todas tus riquezas y vende conmigo a trabajar para el Señor. Y dice la palabra que ese joven se puso en él, triste. Porque igual no mentía, igual no robaba, igual no adulteraba, pero Jesús que nos enseñó allí, amaba las riquezas más que cualquier otra cosa. Y como esos casos hay muchos, gente que cree que ellos están mejor que los demás. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que hay pecados diferentes, lo que Pablo está diciendo hoy, aquí saben qué es, está diciendo ante los ojos de Dios, ninguno está libre de pecado. Cuando todos nosotros lleguemos ante Dios, y usted a veces mira al pastor y dice, wow, el pastor es un gran hombre de Dios, yo necesito a Cristo como tú. Para ser redimido por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo y por su sacrificio, porque por mis buenas obras también merezco el infierno. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. Y hay gente que pretende llegar como Nicodemo, como ese joven rico delante de Dios con un cartel de decir, lo he hecho bien, lo he hecho todo bien, me merezco el cielo, me lo merezco. Y nadie se lo merece. Dios es tan santo, Dios es tan puro, que es como si echaras en un manantial de agua una gota de aceite de coche. Tu gota ya ensucia todo lo puro que hay en Dios. Por eso todos necesitamos a Jesús. Porque cuando tú dices, mira, yo voy a decir la ley, yo guardé los mandamientos, ¿saben lo que estás diciendo? Para mí Jesús no tendría que haber muerto. Yo ya me lo he currado bastante. Y eso no es así, hermano. Eso sí es escupir en la cruz de Cristo. Es decirle a Cristo, ¿sabes Cristo? Por mí te hubieras ahorrado los clavos, hombre. Por Judas lo entiendo, por Pedro que era testarudo también, por la mujer adúltera, pues también, pero por mí, hombre. No he mentido, daba ofrendas, ayunaba, oraba. Y así hay muchos creyentes hoy, creyendo que la muerte de Jesús con ellos no fue tan necesaria. Jesús tuvo que morir por todos nosotros. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. El padre de la fe, Abraham, pecó. ¿Recuerdan que mintió? Por miedo a ser muerto que dijo, no, es mi hermana. Y era su esposa. Jacob, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él también hizo muchas cosas malas. Conocemos la historia. Estamos estudiando Génesis. Engañó a su padre aprovechando que estaba ciego. Le robó la primogenitura a su hermano. Su propia madre, una mujer de Dios. También tramó con su hijo. Le dijo, no hijo, te pones una piel por aquí. Engañamos a tu padre y yo preparo el guiso. Unas tramas horribles. Sansón, el libertador, cayó con una mujer. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó con otra mujer. Incluso mandó matar a su marido a primera fila. Lo hizo con cabeza. Yo me lavo las manos. Solo ponerlo ahí, delante de todas las metralletas. Muy listo. Salomón, el hombre más sabio en la tierra después de Cristo, cayó en idolatría por enamorarse de una mujer, de una religión y una fe contraria. Moisés, el hombre libertador, le dio un varazo a una piedra. Porque ya no aguantaba más. Se hiró contra el pueblo. Reclamó ante Dios. Nadie en esta tierra, salvo Cristo, ha hecho todo bien. Y te digo más, Cristo no vino a pagar por tus pecados del pasado. Cristo vino a pagar por tus pecados del pasado y por los que sigues cometiendo en el presente. Porque aun habiendo conocido al Señor, nosotros seguimos pecando. Y ¿sabes qué es lo más duro? Y eso es como una llamada de atención a los creyentes. ¿Sabes qué es lo más duro? Que los de fuera pecan, pero es que no conocen la verdad. Nosotros pecamos aun conociendo que es pecado. Es como que los de fuera podrían incluso decir, yo no sé eso, para mí eso no es pecado, para mí eso no está mal. Pero los de casa, conociendo la verdad, vieron la espalda del Señor muchas veces. Para nosotros es todavía más sabrosa la sangre de Cristo. Porque nosotros le hemos fallado a esa cruz muchas veces. ¿Saben qué pasa? Hay gente que tiene un problema. Y es que cree que Dios solo ve lo que hacemos por fuera. Y no ve lo que hay en el corazón. Una vez, y yo seguro que lo han escuchado, hay gente que dice, ¡Lo de fuera no importa! Lo que Dios quiere es el corazón. Y tú tendrías que decirle a esa persona, ¿sabes qué te digo? Puede ser que Dios quiera solo el corazón, pero es que lo peor que tienes es el corazón. Porque lo de fuera es solo el reflejo de lo que tienes dentro. Dice la palabra de Dios que del corazón salen los homicidios, las guerras, todo eso. Está aquí el deseo de mandar, el deseo de gobernar, el deseo de ser mejor. Miren, hay gente que sueña con ser pastor, pero la motivación del corazón es solo mandar, fama, autoridad. O sea, parece muy espiritual. Voy a ir a seminario, me voy a preparar. ¿Para qué? Para ser el más listo de la iglesia. Para tener un versículo y echar en cara, obedeced a vuestros pastores. Esa motivación, eso lo está viendo el Señor. Eso lo está viendo el Señor. Hay cosas que parecen aparentemente bonitas y espirituales. ¿Qué pasa hoy con grandes grupos de alabanza? Ahí empiezan dos chicos, tres, cuatro, tocan súper bien, la gente empieza a venir a la iglesia y sale el culto. ¡Qué maravilla! ¿Cómo sonáis? ¡Qué bonito! ¿Por qué no os dais una cover de alguna canción? Ahí se juntan. Oye, ¿y si quedamos? Ya tenemos una cover de esta de Gilson. Una de esta. Así empezaron esta gente, Van Graff y toda esta gente que no tiene inspiración de nada. Copiando a otros. Poniendo su voz. ¿Qué pasa con eso? Empezaron adorando a Dios. Ahí empiezan a hacer covers y YouTube empieza a hacer guau, 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 guau. Mil, diez mil, veinte mil, cien mil. Ahí te llega un mensaje de YouTube. A partir de ahora te pagaremos por cada vídeo reproducido. ¿Vamos a hacer más covers? ¡Vamos, vamos! Ahí empiezas a subirlas a tu canal de Facebook. Y la gente empieza, oye, ¿podéis venir a mi iglesia? Oye, vamos a tener un evento. Os haremos una ofrenda. Vale, vamos, pero no hace falta. Porque al principio el deseo es cantar. Están disfrutando. Pero de golpe son cada vez más invitados. Más cotizados. ¿Y la nariz qué hace? ¿Podéis venir a alguna vez a esta conferencia? ¿Cuánta gente va a venir a este auditorio? No, auditorio no es una pequeña iglesia, somos veinte. Lo siento, no vamos bien de agenda. Ahí se juntan. Oye, y si dábamos nuestro propio CD. Y lo exponemos ahí en el culto. Le pedimos al pastor que cada vez entre los anuncios también digan. Y tenemos ahora el CD de nuestros hermanos. Ahí de golpe ya ni congregan. Están viajando más que los predicadores de hoy. Cantan aquí, cantan allí, están de gira. Los hijos del reino. Tour por México. Y tú dices, ni congregan, ni horas. Solo ensayas, cantas y vas al camerino. Y todo empezó, ¿cómo? Alabando al Señor. Y parece muy espiritual congregar a cien mil personas en un pabellón para cantarle a Dios. Pero Dios ve la motivación de los cantantes. Hay gente que no quiere aplausos para arriba. Hay gente que se motiva con los aplausos para ellos. Hermanos, miren. Hebreos capítulo 4 y versículos 12 y 13 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de los filos. Penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te desnuda por completo, desnuda tu mente, desnuda tu corazón. Hay alguien que te dice, hermano, quiero... Vengo, pero no para hacer chisme, para que oremos por él, pero el hermano está así, así. Tú le dices, hermano, ¿por qué no oramos por nosotros? Tenemos tanto por lo que orar todavía, tanto que cambiar. Hermano, la palabra nos pone delante del espejo en el que no vemos solo nuestra carne, vemos también lo que tenemos dentro. Y te voy a decir una cosa, cuando llegas a la iglesia, tú te arrepientes por muy pocas cosas. Cuando conoces poco a Dios, solo pides perdón por las cosas superficiales. Pero cuando empiezas a conocer más a Dios, yo te lo digo por experiencia y a lo mejor también te pasa. Cada día me siento mal por cosas que a mí antes me parecían más tontas. Simplemente porque hablo con alguien y se me sube un poco el tono y me pongo así, ya me siento mal. No era la manera, no eran las formas. Más intimidad con Dios es que cada vez lo que parece más pequeño, para ti es grave. Porque tu modelo y tu estandarte de cómo vivir, cómo hablar, cómo caminar es Cristo. Y tú piensas, Cristo no le habría contestado así. Cristo no lo habría hecho de esta manera. Cristo lo habría hablado con ternura. Cristo lo habría comentado con amor. Cristo lo habría comentado con benignidad. No lo habría hecho con rabia. No habría dejado que su ira fuera. Cristo sabía que Judas lo venía a vender, que ya lo había vendido, que lo venía a entregar y le dio un beso y le llamó amigo. Cuando Pedro dijo, ellos te dejarán, pero yo iré contigo hasta la muerte. Cristo sabía que no. Y con mucha mansedumbre le dijo, Pedro, antes que el gallo cante tres veces, hijo. Antes que el gallo cante tres veces ya me habrás negado. Y cuando Pedro lo negó, y yo me imagino a los ojos de Cristo justo mirando a Pedro al cantar el gallo. Yo creo que la mirada de Cristo es lo que hizo que Pedro llorara amargamente. Que seguramente hubo un cruce de miradas porque Pedro andaba cerca. Y el gallo cantó. Y yo me imagino a Cristo no mirando a Pedro así. Me imagino lleno de sangre a Cristo, lleno de golpes, lleno de heridas, mirando a Pedro con, dijo, hijo, eres humano, no ibas a aguantar la presión. Y Pedro llorando, llorando. Y yo me imagino también la cara de Pedro que estaba pescando. Y a lo lejos ve a aquel hombre que había sido ensangrentado, al que había traicionado, al que había dado la espalda, y que se le acerque, yo me imagino, las piernas de Pedro temblando. La que me va a liar. Este ha resucitado su opa me echarme en cara que lo he negado. Dijo que de aquí no salgo bien. Por eso dice la palabra que cuando vio a Jesús se puso en la misa, y dijo, vamos a salir conmigo. Y Jesús se acerca y yo me imagino que le ponen la mano en el hombro, y Pedro pensando, que ya. Y lo único que le pregunta es, Pedro, ¿tú me amas? Sí, tú sabes que yo te amo. ¿Qué le podríamos haber dicho nosotros? Si me hubieras amado de verdad, no me habrías traicionado. Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro dice, tú sabes que sí. Él podría haber dicho, ¿qué? Bueno, pues para amarme mucho, me enganaste rápido. Pero él no lo hizo. Él le volvió a preguntar, Pedro, ¿en serio me amas? Él le agachó la cabeza, lo miró y dijo, tú sabes que te amo. Jesús le puso la mano en el hombro, lo miró a la cara y le dijo, Pedro, entonces ve y pastorea. Porque después de negar a Jesús, yo creo que de lo menos que tenía ganas Pedro, era de un ministerio. Dice, ¿cómo voy a ser pastor? ¿Cómo voy a ser apóstol? Si lo he negado y nunca me hizo nada. Al revés, me lavó hasta los pies. Lo único malo que Jesús hizo por mí fue curar a mi suegra cuando estuve enferma. Esto está en la vida. ¿Sabes por qué? Porque esa mano en el hombro de Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, nunca más pienses que eres más fuerte que los demás. Pedro, nunca más pienses que tú no caerás. Pedro, nunca más pienses que tú no vas a tropezar. Por eso la palabra de Dios dice, el que está de pie, cuídese, que no caiga. Pero al mismo tiempo también le está diciendo, pero es que aunque trotieces y aunque falles, nunca pienses que no eres digno de servirle. Porque ¿quién te ha dicho, Pedro, que los pastores no caen? Que los líderes de alabanza no caen. Que los siervos, obreros y gente que está al pie del cañón en la batalla no caen. Pedro, caen. Pero hay que caer con humildad reconociendo que ellos también son pecadores. Solo que son pecadores que han dispuesto su vida al servicio de Dios. La palabra de Dios, como dice, es perfecta. Diciendo el pensamiento, sin la intención del corazón, dice, y no hay cosa creada, nada, oculto a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel al que tenemos que dar cuentas. Hermano, Dios te está viendo. No por fuera, está viendo por dentro. No es que a Dios no le importe lo de fuera. Pero a Dios, lo que quiere decir es que a Dios lo de fuera no lo engaña. No es que no te tengas que vestir decentemente. No es que no tengas que llevar una apariencia decente. Solo que Dios lo que está diciendo es que esa apariencia no lo compra. Porque de nada vale falta hasta las rodillas o hasta el tobillo y lengua hasta la suela. De nada vale el traje y la corbata y la lengua hasta el tobillo. Dios ve el corazón. Dios dice, vale vestidos elegantes, está bien. Y como hombres, varonines, está bien. Vestidos como princesas, está bien. Cuidad nuestra imagen, está bien. Haced buenas obras, está bien. Orad, está bien. Leed la palabra, está bien. Pero cuidad vuestro corazón. Porque si lo de fuera está bien, pero el corazón está mal, significa que yo no he empezado nada en ti. Porque yo no empiezo las obras por fuera. Yo empiezo las obras por dentro. Lo primero que tiene que cambiar en tu vida no es tu ropa. Es tu corazón. ¿De qué vale que la prostituta llegue aquí y una hermana le diga, hermana, ahora que vas a venir a la iglesia, por favor, entiende. Es una hija de Dios. No te puedes vestir con esos shorts, con esas minifaldas, con esos enseñando el ombligo. ¿De qué vale que esa mujer la vistas entera? Si cuando sale sigue teniendo deseos por todos los hombres, sigue queriendo consumir con su cuerpo, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale si yo estoy predicando aquí y la motivación de mi corazón es aplausos, es vanagloria, es fama, es orgullo, es soberbia? No vale de nada. Y todo lo que estamos haciendo hoy aquí, nuestras canciones, recuerdan aquel texto que Dios dice, de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Dios está diciendo, cantan muy bonito, pero a mí esta gente no me está comprando. Porque yo estoy viendo lo que hay en su corazón. Y mientras aquí cantan, hay libertad en su corazón, son esclavos. Mientras aquí cantan, como el siervo clama por las aguas, así mi alma te anhela a Dios. Él sabe, dice, pero si en tu corazón sabes que yo no soy ni siquiera el tercer plato. Una vez un pastor dijo que donde más el creyente miente es el tiempo de la alamasa. Porque canta cosas que no hace nunca. Cosas mentiras para su vida. Vamos a leer otro pasaje que me gusta mucho, para entender más de lo que Pablo nos estaba queriendo explicar. Lucas capítulo 18, de 10 al 14. Todos lo conocen y es uno de los pasajes que más me gusta de la escritura. Y de los evangelios es una de las mayores historias que hay registradas y parábolas. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Aparentemente todo está bien, dos hombres van a orar. Pero hay una distinción, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Los que tienen reina valera probablemente esté escrito publicano. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Miren la oración del fariseo. El fariseo era el religioso, el creyente, el bueno, ¿saben? El bueno, el sacerdote, el de la palabra, el de la ley. Dice, Dios te doy gracias y miren cómo empieza. ¿Por qué no soy como los demás? Gracias porque no soy estafador, porque no soy injusto, porque no soy adúltero y ni siquiera como este que está aquí orando pero que es un recaudador de impuestos. ¿Cuántas veces no hay orando al lado uno y piensa, pero de qué te vale orar si eres una prostituta? ¿De qué te vale orar si eres un ladrón? No juzgues. No juzgues las oraciones de los que todavía no han salido de su esclavitud, pero están buscando auxilio en el Señor. No lo juzguemos. Mira qué sigue diciendo. Primero dice que no es malo, pero ahora hay que decir lo bueno que es. Dice, yo ayuno dos veces por semana, ¿eh? ¿Qué significa? Que hay gente aquí que no ayuna ni una. Y yo ayuno dos. Dos veces a la semana doy el diezmo de todo lo que gano. Dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecado. Uno te ha hecho una oración de una hora. Señor, gracias porque me has librado de la prostitución, de la ira, de la lascivia, del rencor. Porque ya no soy orgulloso, porque ya no soy soberbio. Y gracias porque además me has hecho abrir una joya, un diamante, un hombre de ayuno, de oración. ¿Qué poder me has dado cuando predico? ¿Qué autoridad me has dado en las palabras? Así, ¿eh? El lomo plateado del mundo cristiano. Y al lado tiene uno que solo ora un minuto. Padre, ten piedad de mí, porque no soy digno de poder ni hablar contigo. Y miren lo que dice Jesús. Os digo que ese, el publicano, el recaudador, el sucio y vir pecador, descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Nunca te sorprendas con estos hombres de... Te voy a dar mi propio ejemplo para que no te sorprendas de... Padre, estamos aquí hoy. Tu pueblo, tu iglesia. Mola, ¿eh? Ese tonito que le damos a las oraciones, le ponemos un retorno aquí, un gravecito guapo. No necesito ni que toquen la caja. Es como estos predicadores que estás aquí en la iglesia y te dicen, hola hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y cuando suben al club y dicen, ¡estamos aquí! Y digo, ¿qué ha pasado? Te has transformado en el altar que tiene este suelo, que cuando lo tocas te vuelve así como más varonil. No, y la gente, pues así de necia, porque siempre digo que para un tonto hay mil que lo escuchan. Viene ese hombre y solo porque pega cuatro gritos dicen, ¡qué autoridad! Y luego ven a alguien a hablar así, porque hermanos, el Señor dijo, este pastor le falta opción, ¿no? Le falta como chicha. No hermano, eso no es así. ¿Tú te imaginas a Jesús mirando a los dos en una sala pequeñita? Porque estamos aquí y sé que uno me va a negar. Yo no me lo imagino así. Yo me lo imagino cenando y diciendo, hermanos, yo sé que entre vosotros hay uno que me va a negar. ¿Cuánta autoridad en esas palabras? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto discernimiento? Jesús no me lo imagino dando voces. Y miren que yo soy gritón. Pero Dios no me cambia eso, lo estoy intentando, pero Dios no quiere, es mi forma. Pero mi conducta sí tengo que imitar a Cristo. Pero nadie se tiene que sorprender por apariencias. Ves al pastor y crees que es el gran hombre de Dios. Ves al hermano y crees que es el hermano. Y a lo mejor este no llega ni a hermano, y el de ahí es un gran hombre de Dios. A Dios no lo compra nuestro ministerio, a Dios no lo compra nuestros sermones, nuestras largas oraciones. Primero, a Dios le compra un hombre adorador en espíritu y en verdad, y no lo compra, le agrada. A Dios le agrada un hombre que ora con un corazón sincero, mejor un minuto sincero que una hora. A mí esta gente que dice, voy a hacer un propósito. Voy a orar seis horas. Lleva después de treinta minutos así ya. Y te pido por la hermana, y plega, plega el chirigo. Cierra, porque ya no vale eso. No vale. ¿Quién te ha dicho que seis horas a Dios le llegan más que seis minutos? Ah, pastor, me lo está poniendo genial, voy a orar ahora seis minutos al día. Tú verás. Tú verás lo que sale de tu boca, lo que hay en tu corazón, lo que necesitas exponer a Dios. Pero es que yo creo que la oración no es un sistema. No es algo de decir, voy a orar una hora cada día. Porque esos propósitos te acaban poniendo triste. Porque acabas forzándote a hacer algo que no te nace. Hermano, lleva una relación con Dios natural. La mañana que te levantes y digas, voy a orar, ¿qué horas más tengo de orar? Te pones a orar, y si da para seis horas, oras seis horas. Y si al día siguiente, oras, porque no oras, sí que no lo hagan. Oras. Pero tienes el corazón perturbado, triste, y quieres diez minutos, oras diez. Pero busca a Dios con un corazón sincero. Hay gente que dice, pastor, tengo que hacer 15, 20 días de ayuno. Y 30 horas de oraciones. Y digo, ¿para qué forzar a la gente? Para que se queden así arrodillados, apoyados. Algunos se te quedan dormidos. Y simplemente un pastor vaya por la sala orando. Y ellos ahí diciendo, amén, amén. Y digo, no, no funciona así. Nunca es bueno forzar a alguien a hacer cosas para Dios. Porque Dios quiere que hagamos las cosas de corazón y sinceras. Nunca. Pastor, y si el ministerio se vuelve una carga para usted, lo va a tener que hacer por cumplir con Dios. Nunca seré pastor por cumplir. El día que yo no sienta más pasión por esto, el día que a mí no me apasione la palabra, la predicación, el pueblo, el ministerio, plego y me siento y seré un cristiano feliz. O me tomaré un año, o me tomaré dos años, y luego me volveré. Pero no haré las cosas porque las tengo que hacer. Sirvo a Dios porque lo amo. Para mí, ser pastor, para mí ser maestro, para mí ser predicador, es algo que me apasiona. Es algo que, 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 porque el culto acaba a la una, que si no, no estamos vigiliados. Vigilia. Y nos vamos y hacemos todos romanos hoy. ¿Queréis? No. Yo tampoco, estoy muy cansado. Pero cuando lo amas, hermanos, no hay ganas de que acabe el sermón. Cuando amas la palabra, cuando vienes al culto, porque hay que venir, ¿qué pasa? Ya son la una y cinco, una y cinco. Empezamos haciendo el culto hasta la dos, digo, ah, dos horitas, hasta la una. Y ahora una y cinco, ya. Una y cinco, ¿eh? Lo mejor sería hacer un culto de once a once y cuarto. Cinco minutos de alabanza, cinco minutos cogiendo ofrenda y cinco de mensaje. Y tú tú nunca va a casa. No, hermanos. No es así. Cuando lo disfrutas, hay gente que sale aquí y dice, se pasó rápido el sermón, ¿no? Pastor, tiene que haber durado menos. Mira el reloj. Porque lo has disfrutado, porque tenías ganas, quería, venías con el corazón ya, ya orando desde casa, Señor. Habla conmigo. Habla mi vida. Usa los labios de mi pastor. No para que me lance una indirecta, sino para que me lance tu palabra fiel. Y te vas a ir con un mensaje. Hermano, el culto que hacemos aquí no depende de cuánto te motiva el grupo de alabanza. Y te dicen, ahora levanten las manos. Ahora abrace al que está al lado. Hermano, estos mantras no moran. Tienen que salir del corazón. Pastor, la gente no aplauda en el culto. Pues que no aplaudan. Pastor, hay dos que se están arrodillando. Pues que se arrodillan, que hagan lo que quieran. Es culto. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dentro de un orden. Dios es un Dios de orden. Pero con libertad. No cortemos las alas a la expresión. Pero tampoco las forcemos. Que hay gente que parece que si en el sermón no ha llorado, no ha tenido poder. Y no es eso. No es eso. Hay que buscar que en cada uno el sermón va a tener un efecto distinto. Hay que ser naturales con Dios. ¿Saben lo que le pasaba a ese fariseo? Romanos 10.3 lo explica. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué están haciendo muchos hombres? Se están montando su propia ley. Mira, si tú vienes a mí y me dices, pastor, mentir es pecado, te digo a mí. Pastor, esto de la iglesia es pecado. Si está en la Biblia te digo a mí. Pero si me vienes y me dices, pastor, la iglesia tiene que hacer tres cultos de alabanza a la semana y dos cultos de oración. Y digo, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Pues eso es tu propia justicia. Eso es tu idea. Pero no es la de Dios. Que no es que esté mal. Pero es tu idea. Pastor, porque la iglesia debería comer y dar los platos gratis. O la iglesia debería cobrar un menú. Cuando ya entramos en el territorio de querer imponer mi propio criterio y no lo que está en la Biblia, ya estoy montando mi propia justicia de cómo tienen que ir las cosas de Dios. No. Hermano, es ahí donde entra la tolerancia entre hermanos. El respeto, la comunión. En lo que Dios habla, tenemos que ir. Me da igual lo que piense cada uno. En lo que Dios es claro, eso va a hacerse. Pero en lo que Dios no ha establecido un criterio, ¿cómo se presenta un niño en una iglesia? ¿Se presentan? ¿O lo hacían solo los judíos en el templo y nosotros lo hacemos por consideración? Porque en el templo lo hacían, pero cristianos no se han visto. Lo hemos tomado porque nos ha venido en nada. ¿Está mal? No, está bonito presentar al bebé. Pero, ¿cómo se hace? No, pastor, tendría que haber un sermón. Los padres deberían dar una ofrenda. Sí que es cierto que cuando se presentaban los niños en el templo, los padres aboquinaban. Hacían su ofrenda, su sacrificio. Pero, hermano, donde Dios no establece bodas, pastor, tiene que ser en el templo, o tiene que ser en la calle, o en una plaza pública, o en un jardín botánico. No hay reglas. Pastor, una cena en la iglesia. Pastor, no debe haber refresco porque contamina el culto. No sé, Dios no ha dicho tanta cosa. Donde Dios ha dado órdenes, cumplamos las órdenes. Donde Dios no ha dado órdenes claras, soportémonos, amémonos y tolerémonos. ¿Saben por qué? Porque tú eres de El Salvador, tú eres de Brasil, tú eres de Ecuador, tú eres de Honduras, tú eres de Puerto Rico, tú eres de Bolivia, y yo soy español. ¿Saben qué significa? Que tú y yo vemos la vida en algunas cosas muy diferentes. Que tú muchas veces vienes con la marca de la iglesia donde congregabas. No, porque yo vengo de una iglesia, pastor, y allí las cosas funcionaban. Y se hacían, bueno, perfecto. ¿Dónde estaba esa iglesia? No, no, estaba en República Dominicana. Aquí no va a ir igual. La iglesia no tiene modelos. Eso es lo que quieren hacer César Castellanos y esta gente con el G12. No, vamos a hacer células de 12. Y cuando sean 13 se tiene que montar otra. Porque 13, ese número no, son 12. Jesús lo hizo con 12. Y grupos de 12. ¿No hay una orden en la Biblia de hacer un G12? Que no soy ni partidario ser correcto. Pero cada uno quiere montar sus sistemas que funcionan. Y vas a la librería ABA o a librerías y hay un montón de libros. Iglesia, crecimiento. Que crezca tu iglesia y buscan modelos de cómo la iglesia tiene que ser perfecta. Hermanos, en cuanto a la iglesia, Dios ha dado unos detalles. Amados, soportados, respetados. La Santa Cena está así, está enregistrada. Hace texto siempre que os ruináis. Repos, reunáis en memoria de mí. El bautizo está ahí. La predicación está ahí. La ofrenda está ahí. La alabanza de Dios está ahí. Pero hay cosas. Pastor, no podemos quedar a comer después del culto. Eso no está regulado. Pastor, hay cosas. Entonces, ahí es donde entra el amor. La humildad y el soportarnos. Amén. Pero no podemos buscar nuestra propia justicia. Hermanos, yo, dos textos más y terminamos. Yo quiero que tú y yo ahora nos veamos reflejados en Pablo. Porque lo que vamos a leer de Pablo ahora, yo creo que a ti te pasa. Porque a mí también. Muchas veces. Romanos 7, del 15 al 25. Y esto es un texto doloroso. Para todos nosotros, los buenos creyentes que casi no necesitaríamos la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque lo hacemos todo tan bien. El apóstol Pablo, el gran misionero, el gran apóstol, el que parecía la máquina gospel de la época. Miren lo que dice. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Son palabras muy fuertes para referirse a uno mismo. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no en mi espíritu, en mi carne, esa es nuestra guerra, ¿no? No tengo una guerra contra mi espíritu, tengo una guerra contra mi carne. Dice, no habita mucho bueno, no nada bueno. Porque el querer está, el querer está presente, pero el hacer del bien no. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Te acuerdas ese texto de la Biblia que dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso es pecado. Es lo que Pablo está diciendo, yo sé lo que hay que hacer y yo quiero, pero no me falta motivación. Pues eso es pecado. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está diciendo, no solo sé lo que hay que hacer y no lo hago, sino que sé lo que no hay que hacer y lo acabo haciendo. El gran apóstol Pablo, hablemos de quién lo está diciendo, no soy yo ni cualquier recién convertido. El gran apóstol Pablo, ya se ha caído del caballo, ya se ha convertido, ya está abriendo iglesias, ya es el gran predicador. Y sigue diciendo, el mal habita en mí, tengo una guerra y las palabras van a peor. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren la expresión que yo espero, que esa expresión esté también en su corazón. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan que Pablo decía, para nosotros la muerte es ganancia? Es porque Pablo pensaba, morir es lo mejor que me va a pasar. Porque se acabará ya esta guerra, cuando me muera, ya no lucharé contra mis sentimientos, contra mi corazón, contra mis instintos, mi carácter, mi... No, ya se acabará. Y ya tendré esa vida que tanto anhelo, que es esa vida plenamente espiritual en Cristo. Porque todos queremos aquí, ¿verdad? Ser personas espirituales. Agradar a Dios. Supongo que si estás aquí es porque quieres. Pero supongo que si estás aquí como yo, también tienes esta guerra. Que a veces tú, carne, te juegan a las pasadas. Pablo no lo veo cómodo, ¿eh? No lo veo como mucha gente dice, pues como todos somos pecadores, a veces pasa. No, él está sufriendo. Él se siente mal. Esa es la actitud del creyente convertido. Hay gente que dice, pastor, no sé si soy creyente. ¿Por qué? Porque me enfado a veces. Me he irado. Le he dicho esto a mi padre. Le he contestado así a mi hermano, pastor. Y eso no lo hace un creyente. Le digo, hijo, ¿te sientes cómodo? No, pastor, me atormenta desde que lo he hecho. Digo, ¿tú eres más creyente que yo? Peor es el que lo hace y ni se da cuenta que eso está mal. Y sigue tan tranquilo. El sentirte mal. El que te cueste como ese publicado levantar la cabeza. Es la señal de que estás bien con Dios. No para acomodarte y seguir haciéndolo. Pero es señal de que el Espíritu Santo te está convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Es señal de que el Espíritu Santo está orando en tu vida. Es señal de que ya eres nueva criatura. Porque antes le gritarías a tu hermana y pasarías. Le gritarías a tu hermano y pasarías. Y ahora te comes la cabeza. Te atormentas. Cualquier cosa que miras y dices, no tendría que haber mirado. ¿Por qué es de tanto casual? Todo te atormenta. Y eso es buena señal. Que nos siga atormentando el pecado. Porque es señal de que ya no quiere que Dios que esté en nosotros. Malo es cuando te acomodas. Malo es cuando te has vuelto insensible. Malo es cuando hablas mal de la gente y te da igual. Cuando justificas todo. Haces tu propia justicia. Y a todo le encuentras un motivo. Hablé mal de él, pero porque me provocó. Le pisé el pie porque él se puso delante. La engañé porque no me hacía caso. Me cambié de novio porque no cumplía mis revisitos. Tal, tal, tal. Siempre una excusa para pecar. No soy un pecador. Miserable de mí. ¿Quién me librará ya de esta guerra? Tú sabes que es subirse hasta el púlpito. Es decir, tendría que subirme casi blanco, santo, puro. Y saber que vas a predicar de algo tan serio como eso. Y decir, si yo soy el primer miserable. Pero no puedo decir, hermano, no soy digno de predicar. Y provocar una falsa humildad. Porque si hacemos eso, la pregunta es, entonces, ¿quién predica? Nadie sería digno. Y nadie es digno de hacerlo. Pero esa es nuestra guerra. Miren cómo acaba Pablo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne, sirvo a la ley del pecado. Bueno, tiene Pablo una lucha interna. Tiene esquizofrenia y trastorno de bipolaridad. Es el doctor Jekin y Mr. High. Por un día es el gran hombre de oración y por la noche se convierte en una bestia gritona. Pablo cometía errores. Pero no dejó de predicar la palabra. Una vez alguien me dijo, un pastor solo puede predicar aquello que vive. Y le digo, no, porque no podemos ir arrancando hojas de la Biblia. Hay que predicar todo. Y cuando lo predicas, recordarte que tú también tienes que vivirlo. Si yo esta semana no estoy orando mucho y toca predicar sobre la oración, que hay que orar sin cesar, yo voy a decir que mejor predico otra cosa porque yo esta semana no ando bien de oración. No, hay que predicarlo. Y qué mejor momento de cuando no estoy orando, para que esa predicación sea para mí, me diga, es para ir a llorar. No prediques lo que vives, predica toda la palabra de Dios. Y lo que hemos visto al final, hermano, y con esto termino. Mira que dice, dice, O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a dónde? Al arrepentimiento. Mira que dice Lucas 15, 7. Dice, Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben qué dice Jesús aquí? Que todos ustedes, que a lo mejor dicen, estoy bien con Dios ahora mismo, estoy en comunión con Dios, pero a lo mejor hay alguien aquí que este sermón está diciéndole, yo realmente soy un miserable, esa actitud es la que hoy le ha valido a Dios. Si hoy alguien sale aquí diciendo, yo realmente, pastor, no, la palabra tiene razón, y yo tengo que saber que yo también soy un miserable. Hermanos, ¿saben qué es el texto de hoy predicado? A mí me hizo ser más bueno con los hermanos, más misericordioso con los hermanos, más tolerante, más bondadoso, más paciente. Porque yo dije, yo no soy mejor, diferente, pero no mejor, pego en otras cosas. Incluso ayer me acuerdo que abrazaba a alguien, lo abrazaba mucho y me hizo gracia, porque me dijo, hace tiempo que no me metes la bronca. Frases que normalmente me dicen, tengo hermanos de la iglesia, es curioso que sueñan con mis broncas. ¿Y saben qué le dije a ese chico? Le dije, ya he probado con bronca, y no he arreglado nada. Voy a probar con el amor. He visto que decirte, estos tamales, pabilas, no vale. ¿Vos sabes qué? Aunque estés mal te voy a abrazar, te voy a mimar, te voy a besar, te voy a querer. Porque ni mi bronca, ni mi amor te cambia. El que te cambia es Dios. Y te cambio o no, yo te tengo que amar. A mí este texto, me ha cambiado. Y yo, como Lucas 15, tres versículos después del 10, dice, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles, por un pecador que se arrepiente. Yo cuando preparé este sermón, hermanos, les digo la verdad, este sermón yo me sentí como un recién convertido. Me volví a sentir como ese pecador. Cuando yo prediqué este sermón, me volví a sentir como el publicano. No tenía ganas de mirar al cielo. Y yo dije, pero es que yo encima soy pastor, que no estamos hablando de un miembro de la iglesia, que yo tengo que dar ejemplo, que dice que la gente debería imitar nuestra fe. Yo no puedo seguir así, Señor. Yo tengo que cambiar más que ellos. Si ellos tienen que orar una hora, yo tengo que orar seis. Si ellos tienen que orar un día, yo diez. Si ellos tienen que buscarte una hora, yo tengo que buscarte veinticuatro. Porque yo estoy delante. Y yo tengo que tener una conducta incachable. ¿Y saben qué es lo peor de ser pastor? Es que tú te cargas con ese peso. De que tú tienes que tener una conducta mil veces mejor. Y es una lucha que es mala, porque te das cuenta que no la alcanzas. Pero encuentras descanso a Jesús. Yo digo, Jesús, ¿sabes qué? Yo no tengo que hacer que me sigan a mí, porque soy el gran pastor. Yo tengo que hacer que a este miserable lo sigan, porque predica del buen pastor. Y yo te digo algo, hermano, para terminar. Hoy delante de ustedes tienen otro miserable como Pablo. Pero que no va a dejar de buscar a Dios. Amén. Y voy a llevar con fuerza y orgullo esta guerra que también tengo, en la que mi corazón y mi mente quieren servir a Dios. Pero mi carne está en guerra. Por eso voy a vivir orando, buscando y clamando. Para que cada día vaya de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. ¿Saben? Ese texto no está diciendo que cada día voy a vencer en mis negocios, en mis empresas, porque voy de gloria en gloria. No, ese texto está diciendo que cada día venzo al pecado una vez más. Venzo a la tentación una vez más. Y con Cristo voy a poder. Cristo es nuestra ayuda. Y hoy saben que somos un montón de miserables. Hemos venido a buscar a Dios. Y nos vamos un montón de miserables, diciendo, Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. Vamos a ver.